Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Sui Géneris. El día de hoy les traigo un calzado hermoso, bonito, muy elegante. Un calzado que a muchas les encanta. El día de hoy vamos a ver unos o unas zapatillas con tacón alto, tacón bajito, muy elegante. Todas las zapatillas obviamente. De verdad, en color dorado se ve precioso. Así que si te gusta el dorado, quédate de principio a fin porque todas están hermosas. Así que, ¡ámanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bonito. Estos me encantaron porque el tacón está grueso. Vean, de tirantito, plateado, con dorado, precioso. Vean esto también para fiestas. Queda muy bonito, muy elegante, con vestidos, con pantalones, con faldas, con lo que ustedes lo quieran combinar, pero wow. De verdad, quedan muy, muy hermosos, muy elegantes. Vean esto con unos pantalones. Vean esto, qué hermosos están estos. Con ese diseño que tiene. Ay, no, qué hermoso. Esto es igual de tiritas cruzadas en punta. El tacón es muy finito. Este es tacón de aguja también. Oh, mira la serpiente. Wow. Wow. Oh. Nunca había visto un zapato con una serpiente. Órale, qué bonito. Bueno, me daría miedo, pero qué bonito. Vean esto también. Esto sí es tan hermosísimo. Wow. Están muy bonitos, la verdad. Muy bonitos. Miren esto también, bajitos los taconcitos. Me gustan. Miren esto también, bajita. No, 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 no. Gracias por ver el video. Aquí tenemos estos. Vean qué bonitos están estos. El diseño que tienen estos zapatos. Vean estos. Wow, ese diseño que tienen la parte de enfrente. Wow, muy elegante, la verdad. Estos también están muy bonitos. Es combinado de los colores. Estos con plataforma alta, tacón grueso. Me gusta. Vean estos. Wow, preciosísimo. El tacón sí es grueso, pero la que puede caminar con este tipo de tacón, mi respeto. Muy bien. Estos sí están muy bonitos. Para cuando salen de graduaciones y todo esto, los taconcitos están bajos. Vean estos también de tirita. Esta combinación negro con plateado o dorado. Creo que es dorado, metálico, algo así. Muy bonita combinación, por cierto. Eso también me encanta. Muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente hermosa. No me dejarán mentir que todos estos modelitos de zapatos, zapatillas están muy hermosos. Muy cómodos. Muy bonitos. Hay altas, bajitas, de tacón en punta, tacón grueso. De verdad, de todo tipo de tacones. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por pasar. Muchas gracias por quedarse. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Bueno, no nos vemos. Nos hablamos. Nos hablamos. Chau, luego. Chau. 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 ¡Gracias!